¡Paparaparapapá! 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 Rebujo de quimera ilusiones Conviendo fantasía en realidad Le ando a la rutina y el pompero Aquí estoy de nuevo No puedo faltar Buscando la alegría de febrero El cachillo de hoy Y contamos contigo, compañero Para pasar a gusto el carnaval Y contamos contigo, compañero Para pasar a gusto el carnaval ¡Paparapapapá! ¡Paparapapá! Rebuscando un nuevo tipo, queridos amigos Llegamos las lligotas, contamos contigo, contamos contigo Como nos gustan tus cosas, tu ambiente puntero Hoy me presento ante ustedes con mi raro encuentro Vengo repleto de alegría, que sin tus cosas me mociría Ya soy feliz, por fin llegué, hoy formo parte del teatro Y de nuevo sube esa gran tradición de folclores de mitad y sus carnavales Y que no hay mi casa, ese pueblo sí, el que le da el alma y vida a sus cantares Que profunda el música, que hace por cambio, y te digo lo que eres, lo que vale Donde yo nací, donde me he criado Y aunque te hayan descuidao, sigo enamorado de ti Ahora despliego mis versos, convierto al poema En un hermoso requiebro por ti, mi Alameda, por ti, mi Alameda Ya retorno la alegría a tu balaustrada Vuelves a ser lo que era el rincón de mi alma ¡Qué re bonita que te ha dejado con tu ardil de enga! ¡Lanao! Ya se acabó el que te da a jugar con tan marinero Se puede aducir contemplándose ese fondo con los barquitos veleros Venturándote con tus cañalos Y sin risa de peante del agujero Que aquí no hay que mal Y te puede llevar Una tarde inolvidable de recuerdo El atardecer, junto a tus faroles Era un sueño de ilusiones Que por fin se hizo realidad Era el mejor amigo de nuestra pandilla A él le contaba mis penas y mis alegrías Y mis alegrías Hasta que un día en una esquina cambiara su rumbo Unviéndose en un mundo de sucias mentiras Tú que empezaste con el canuto Y vacilaba entre nosotros Hay que pasar Sol y a decir Enróllate como me enrollo Y le quede decir Mi querido mar Si el pasar a ti te ha llevado a la muerte No lo puedo creer Si parece coño Cuando juntos hiciéramos mil travesuras Qué tristeza me tiene que volver A tus padres que lloran con amargura A esta sociedad Tan sofisticada Hay que enfrentarse sin miedo Y gritar droga ¿Para qué? Mare no podía pasarme estos carnavales Sin dedicarte una letra En mi paso doble En mi paso doble Tú que eres como ese faro Que guía y espera Tú que siempre me perdonas Y estás a mi vera No hay en la vida cosa más grande Ese calor que te doy No amaré de corazón Le ruego a Dios Que por favor nunca me falte Sin cualquier situación De tristeza amor Desahogué todas mis penas En tu regazo Otra rojo pues Tú me diste barro Me enseñaste a defenderme Ante el fracaso Reprimí lucido Me dejas comprender Yo camino por lo que te has soportado No se va a lograr No se va a lograr Toda tu ternura Pero es verdad Cuando dicen Que parezco la menta y una A mi vecina Ya la aprobaron Para hacer puestos que ella quería de guardia urbano Y muy contenta A poner multa Se lleva el día por todo cali de punta a punta Los shiringuitos caen en la playa Se lo conoce como si fuera su propia casa Dice que está encantada Porque la traen también Y no le falta su café Y su cigarrito Pero disfruta más Cuando es el curación Saca la porra A su paisano Y le toca al pito Mostrarte un disfraz Y vente conmigo Que el carnaval En forma, joven ¡Vamos, Lico! ¡Contamos contigo! Yo no comprendo Este jaleo Que todos los años Hacia la fecha de este festejo Y como hay tantas Agrupaciones Empiezan antes Por eso de las preselecciones El mes de enero Es este año Y no me extraña El señor Piñero Se ve en el falla Que al salir a cantar Popla del carnaval Seguramente Muchas cuartetas De mis canciones Se quedan dragantas Porque te juro yo Que todavía tenemos Sima los porbolones ¡Búrrate un disfraz Y vente conmigo Este carnaval ¡En forma, joven! ¡Ojo, jo, jo, Marico! ¡Contamos contigo! ¡Fueron cruzados, también cegados Después Llameros y los carreros de la Alianza Y ahora pintores Que el Telesur Porque para eso en nuestra tierra Sobra la gracia Promocionando El Titalu Todas las marías Pintas macetas Pintas ventanas Y puestos a pintar Queremos contratar Queremos contratar A los carreros Y a aquellos mismos Se comprometen A ver si pueden dar Pintura, titalu A todo el teso Que cubre nuestro cinepulete ¡Búrrate un disfraz! Y vente conmigo Este carnaval ¡En forma, joven! ¡Fueron cruzados, también cegados! ¡Contamos contigo! ¡Fueron cruzados, también cegados! ¡Fueron cruzados, también cegados! Cuando me caí Como un resorte Paso a primera Se agrandaba su fondo norte Se hizo la obra En un mes y medio Y el resultado Se ha demostrado Que fue cupendo Un día antes del gran trofeo, abrieron puertas para que entara todo mundo a verlo. Se podía sentar, salta y patalear, para probar si era con auto de cemento. Si no llega a Guajá, se forma la brinda, y más de uno seguramente se parte sin son. Y eso duele, buscate un bifrán y vente conmigo, que este carnaval, el por bajo es. Yo no me río, como digo, contamos contigo. Y ahora sin más así, paso a cantarte, y yo sobo burrín para pirarte. Pretene mucha atención el auditorio, que da comienzo así, que el repertorio. Carnaval, gadita, aquí estamos, carnaval, gadita, aquí estamos. Vuelvo siempre en febrero para cantar. Carnaval, gadita, aquí estamos, carnaval, gadita, aquí estamos. Vuelvo siempre en febrero para cantar. Cuando vino de Asia, este chiquito enseña le gustó. El que danse en España, en esto de fichar, se gana un fórmico. Para que mire a este negro, que el baloncesto dice que aquí es neón. Porque le pasan grifas, y coge los corazones, un antel de bojito. La grifas, para cantar, la gente en el rey en la plaza. Y junto a la guapa, un canudo de churro al botón. Nadie aguante al gachón, nadie aguante al gachón. Cuando pierde su partido, dice que... ¡Lajó el trojo, eh! ¡No, hijo, no! ¡Ay, maquendro, los boqueos a ti te están matando! ¡Déjate ni que contigo están acabando! Y es que nadie a ti te traga por ir chuleando. ¡Ay, maquendro, con tus cartas que te vayan dando! ¡El ciclista se nos vuelve loco! ¡Sigue el pibra loco! ¡El ciclista es la majareja! ¡Y le mueve el culo, hasta la pureta! ¡El cepilagua que ve por su estilo con el remolo, le cogieron el verano para la playa. Le dieron una gorrilla, una gafita de sol, y una camiseta de color naranja. Todo el profesor civil se quedaron muy contentos y le dieron medio saco de medalla. Y este río de hacer el cuento es que estoy envayao y no tome nada. Y traerme de ese chiringuito, un pa' de cerveza y papá alineada. ¡Oye, mira hacia arriba! ¡Que la calicia de este teatro se vive encima! ¡Oye, mira al portero! ¡Que necesita un cañonazo de buen cuchero! ¡Oye, mira a jurado! ¡Y nada más que pensas en el menú que la habrán preparado! ¡Oye, mira hacia arriba! tranquilo y cederlo, y no ser terapona, a él le da lo mismo, ser malo, ser bueno, y nunca se lanza de este carnaval barrio de Santa María, la viña y el vencidero, se viste larga la vía, cuando llegan mil febreros, casa de flores domingo, se oye los coros con el carnaval, se petina y pumbero, y verán que no es aero, la zona es un coro puntero, se nos levanta atado peño y me emociona con su cantar vaya, es una, de ese roque y cuatro, en todos los sitios, se lleva contando, un combate perdió, hay un chiclana, un cateto le dio, para ir pasando, siempre salió el primer canario, y ese guía se fue, pasa frenando que me va pregonando, que nadie lo toque, que lo dejes tranquilo, que no lo toque que este roque y chiquito se te puede moquear, quizás el de los hijos, lo menos es cachetar ¿Dónde está tu coraje? ¿Dónde está? Yo no quiero más normal, en este gran carnaval, pues a este paso que vamos, no se podrá ni cantar todo por unos señores, que hacen las reglas y más Ahora, es momento de decir, que el folclor siempre es del pueblo, quien tiene de decidir lo mejor para el fechero Carnaval, goza por una adicional, goza por la popular, un hecho de ejemplar Carnaval, no te dejes tú llevar, ni tampoco gobernar, ni menos politizar Carnaval, solo quiero carnaval, la careta la antifaz, y el salir aquí a cantar Carnaval, solo quiero carnaval, la careta la antifaz, y el salir aquí a cantar Que dan ficha, 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 que dan ficha, que dan ficha, que dan ficha, ficha Que dan ficha, ficha, ficha Como hincha del Cádiz, tan ficha Como el petado, tan ficha Porque tú te vuela, tan ficha Con el porraito, tan ficha Por ser un roquita, tan ficha Por ser un ladrón, tan ficha Por tirar botella, tan ficha Fue uma ngumala Como elegriaica está en blanco No, tengas cuidado con él, que no hay quien haga ni trampa ni tonto con la espada del gasil. Si está de buena no hay ningún problema y hasta te invita a café. Y si lo coges en un mal momento, te hartará de copa. A mí me he hecho demasiado, sobre todo para tapado, para que vaya flambor. Mami, no veas que todo forma, si con ese palito me dan en el color. A mí, ¿qué será lo que tiene el peito? A mí, ¿qué será lo que tiene el peito? ¡Manuel! ¡Manuel, no te vayas a correr, porque con estas neblés no vas a aguantar! ¡Manuel, no te vayas a correr, porque con esas neblés no vas a aguantar! ¡Manuel, no te vayas a correr, porque con esas neblés no vas a aguantar! ¡Abrir las cosas de canadá! ¡Y si quieres lo arranco a bailar, que de mí mismo comprobarás! ¡Alegría! 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 Gracias por ver el video.